¿Te preguntas si es posible girar una foto en WhatsApp? Pues bien, no sólo es posible, sino que en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes enviar fotos rotadas a través de WhatsApp de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web, de tal manera que si te pierdes en este vídeo tutorial, pues que tengas ese enlace para poder consultarlo paso a paso, ¿vale? Bien, pues ¿cómo puedes mandar una foto girada a través de WhatsApp? Pues es muy, pero que muy sencillo. Tan sólo tenemos que seguir los procedimientos habituales para mandar cualquier tipo de imagen a través de WhatsApp. Para ello tendremos que centrar nuestra atención justo aquí abajo a la derecha, donde aparece el clip este, ¿vale? Le damos y aparecerá todos estos elementos. Pues bien, tendremos que darle donde dice galería. Le damos a galería y ahora pues accederemos a toda la galería con todas las imágenes y vídeos de nuestro dispositivo. Pues bien, ahora tendremos que seleccionar el apartado donde se encuentra la imagen que queremos rotar para enviarla por WhatsApp. Pues nada, yo le doy aquí todos los archivos y lo que quiero enviar es esta imagen que, como veis, está a derecha, ¿vale? Está centrada y lo que quiero hacer es rotarla y una vez que esté rotada, pues la enviamos. ¿Cómo se hace? Bien, pues si os fijáis justo aquí arriba a la derecha aparecen pues varios iconos en los cuales pues podremos coger y dibujar, también podremos escribir letras, añadir emoticonos y aquí aparece un icono con una serie como de esquina y una flechita hacia la izquierda. Pues nada, le damos aquí y aparentemente no ha pasado nada, pero si nos fijamos justo abajo veremos tres iconos. Cancelar uno, que es el de girar y ok. Pues tan solo tenemos que pulsar el de girar y veremos cómo la imagen gira o rota, ¿vale? A medida que le vamos dando pues va rotando y girando más hasta incluso la podemos dejar tal y como estaba. Pues nada, tan solo tendremos que ir girando la imagen para dejarla tal y como la queremos a la hora de enviar. Le damos a ok y ahora aquí pues podremos añadir un comentario o directamente enviarle la foto girada a esa persona. Así que nada, le damos aquí a enviar y como veis, pues ya está, ya se ha enviado una imagen rotada a través de WhatsApp y esto ha sido todo. De esta manera puedes mandar imágenes volteadas a través de WhatsApp. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. En el caso de que no te lleguen los mensajes de WhatsApp, pues no te preocupes que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo en el que te enseño cómo solucionar este problema. Aquí una lista de reproducción de aplicaciones de redes sociales y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!